La noche del gato zombie ¿Alguien ha visto mi libro de informes? Oye, B.S. y no puedo encontrarlo. ¡Oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Dejame verlo! ¡Esto me despierto toda la noche coloreando eso! ¡No! ¡La biblia de la piel, no! Tal vez esa no fue buena idea. No estoy jugando, Dennis. Desde que ese gato se mudó, toda mi vida se puso de cabeza. ¿Long? ¿Harley? ¿Qué están haciendo? Nuestra propia película de horror. ¡La masacre suburbana de la desmalezadora! Estamos transformando la cara del horror moderno. ¡Sí! ¡Va a ser escalofriante! Se la enviaremos a Gastly Graves. Seguro la pasará en su programa. ¿Qué tratas de decir? ¡No te oigo! ¿Quién es Gastly Graves? ¿Gastly Graves? ¿El anfitrión de Castillo Fama? El programa más aterrador de la historia. Lo pasan todas las noches a la medianoche. O eso es muy tarde para ustedes, bebés. Si no están asustados, véanlo esta noche en Canal 9 a la medianoche. Pues a nosotros nada nos asusta. Sí, excepto en las arañas, la oscuridad, la señora Manson, manzanas acaramiladas, hombres lobos, autobuses de dos pisos. No creo que pueda vernos hasta el final, Coop. Si no vemos la película, Lorne y Harley sabrán que nos acobardamos. Televidentes, sintonicennos esta noche para la Gala Macabra, Canal 9. Cielos, solo es un comercial. Tienes razón. Podemos hacerlo, Dennis. Pueden votar por la película de animales esta noche. ¿Serán los gatos, zombi, comedores de carne? ¿El ataque de las vegas aguijuelas? ¿O la carrera de los vampiros patinadores? ¡Ninguna de las anteriores! ¡Mi madre me está llamando! ¡Adiós, Coop! ¡Adiós, Dennis! ¡Llamen al 555-0100! ¡Ahora mismo! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! Cada llamada cuesta 75 centavos y puede votar tantas veces como guste. ¡Asegúrense de llamar enseguida, televidente! Solo quedan cinco horas más para votar. ¿Cinco horas desde ahora? ¿No es eso? ¡Aguas, te salen, te salen, te salen, te salen. ¿A medianoche? ¡Papá me dejará verla! ¡Ah, ah! Mañana hay clases. Papá no te dejará quedarte despierto para ver una película. ¡Oh, sí! Veremos qué dice cuando use mis poderes de persuasión. ¡No! Es pasada tu hora de dormir. Tienes escuela en la mañana. Pero... Y las películas de horror te dan pesadillas. ¿Olvidé algo? ¡Ah, no! ¡Te lo dije! Todos los votos han sido contados. Es una victoria aplastante con más de 96.000 llamadas para la calma cabra de esta noche. Los gatos zombi comedores de carne. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ah! Se lo contaré a papá ¿Qué quieres por quedarte callada? Bueno, supongo que puedes limpiar la caja de arena del señor Gato durante un mes y su Fun Station 2000 La Fun Station no, mi figura de acción del Capitán Blastodonde Tres semanas de limpiar la caja de arena Dos semanas Dos semanas, tres días y doce horas o llamo a papá ¡Echo! Está bien, que disfrutes tus pesadillas Ven, señor Gato, es hora de acostarse No le tengo miedo a los gatos zombis Papá ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Papá! ¡Papá! No tengas miedo, solo es una película Quizás me lo imaginé Está bien Quizás eso fue el viento ¡Gato zombi! 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 Oye, Lord, trae la cámara, es hora del espectáculo ¡Gato zombi! ¡Gato zombi! ¡Gato zombi! ¡Gato zombi! ¡Gato zombi! ¡Gato zombi! ¡Fabuloso! Nace una estrella. ¡Gato zombie, gato! ¡Tengo que llamar a Dennis! ¡Dennis! ¡Dennis! ¿Puedes oírme? Hay un gato zombie en mi casa. Tal como en la película. ¡Dennis! ¿Cómo sé que eres tú? Y no un aterrador clon de gato zombie. Usa las palabras clave. Osa mayor a comedor de panqueques. ¡Adelante, comedor de panqueques! Una película bastante aterradora. ¡Cambio! Olvida la película. Solo vi un gato zombie, pero parece que hay todo un grupo. ¡Cambio! Solo hace falta uno. Luego va por ahí, infectando a todos los gatos del vecindario. ¡Cambio! Sí, puede que haya afectado al gato de mi hermana. ¡Cambio! ¿Dónde está? ¿Qué? ¡Tu gato! Está aquí conmigo. Está bien, gatito. La fiesta de mi casa se acabó. No lo despiertes. Es un milagro que pueda dormir algo. Después de que lo obligaste a ver ese programa. ¿Ha estado aquí toda la noche? ¡Claro que sí! ¡Un gato zombie! ¡Gato zombie! ¡Un momento! ¡Eso fue! ¡Más vale que seas un gato zombie, monstruo comedor de cardio! ¡Voy a correr por mi vida! ¡Un gato zombie! ¡Un gato zombie! ¡Un gato zombie! ¡No! ¡Denis, no es un solo gato! ¡Es todo un ejército! ¡Todos están tras de mí! ¡Poop! Tú sabes lo que tienes que hacer. Solo hay una forma de destruir un gato zombie. Igual que en la película. ¡Atravesar su negro corazón como una estaca! ¡O llenarle la boca de ajo! ¡Entonces su cabeza explotará! ¡Vuelve al abismo, desalmado felino espectro gatuno! ¡Come ajo, bestia gatuna! ¡Viste esa película de horror, ¿cierto? ¿Que llamé a qué número? ¿96,840 veces? ¿Cuánto es por llamada? ¡Yo abro! ¡Hola, Dennis! ¿Qué hay de...? ¡Miren! ¡Es el chico gato zombie en persona! ¿Qué está pasando? ¡Qué gran actuación anoche, Coop! Aún mejor que la de la película. ¿Ah? ¡Mira esto! ¡Gato zombie! 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 ¡Este gato va a caer! ¡Coop! ¿Qué le hiciste anoche al señor gato? ¡Está todo polvoriento! ¡Ja, ja, ja! Tienes razón, Millie. Señor gato está polvoriento. ¿Por qué no le das un baño? ¡Buena idea, Coop! Esto te arreglará enseguida, señor gato. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién es el gato cobarde ahora? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!